Por la blanda arena que la hubo en un mar Que brilla en una de ellas Un sendero solo de pena y silencio llegó Hasta el agua profunda Un sendero solo de penas mudas llegó Hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó Que dolores viejos cae otro voz Para recostarte arrollada en el campo de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro de la mar Las caracolas marinas Debo ser fancina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Ven que brilla ya la está llevando Y te vas vaciada como en sueño Dormida alfonsina vestida de mar Cinco sirenitas te llevará Por camino de algas y de coral Y fosforescentes caballos marinos harán Una ronda a tu lado Y los habitantes del agua van a jugar Pronto a tu lado Bájame y gala para un poquito más Déjame que duerma Y si llama a él no le diga Nunca que estoy no Dile que me indo Y si llama a él no le diga Nunca que estoy no Dile que me indo Y te vas vaciada con tu soledad Te vas a fancina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiere el alma ya la está llevando Y te vas, atirada como en sueño, dormida alfancina, vestida de mar. Te vas alfancina, gotas soledas, que poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal, del quebre el alma, ya la está llenando. Y te vas, atirada como en sueño, dormida alfancina, vestida de mar. Gracias.